Un día de verano a un loco la conocí, le pregunté vamos de bar y me dijo si, como las diez mamitas yo te paso buscando, prepárate que hoy si que prendemos ese mambo, vente conmigo a jugar maquinón, pa' que tire pinta mamita montón, pa' que todos digan que buena anda usted, con esa tanguí se le ve, se le ve, untale, ampliatalo ahora, vamos a meterle duro te siento por hora, untale, ampliatalo ahora, rapido como te palpita a ti el cora. Vamos a bailar en el lambo, dale mami, mete mambo, que rica se ve, no báilate, mueve, mueve, vamos a pégate. Vamos a la luna llena, 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 llena contigo yo quiero contigo, conmigo tú quieres conmigo. Cuando baila, cuando baila, cuando baila, se me pega, se me pega, se me pega, se me pega, se me pega. Ella quiere merengón, quiere reggaeton, también quiere que la desazone, cada ocasión, pide que la cambie posición, le gusta que ponle la cama y el suelo y el sillón. Uno, dos, tres, cuatro ¡Vamos, báilate! ¡Eh, oh, eh! ¡Rambo, mambo! ¡Eh, oh, eh! ¡Mambo! ¡Qué rica se ve! ¡Hey! ¡No, báilate! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, báilate!